El joven opositor cubano llega a Miami tras gira y proclama que regresará a su país para recuperarlo. Llega el verano y en Cuba no todo es diversión al aire libre. Las personas no tienen plena conciencia de los graves peligros que están atravesando. El líder opositor expone en carta al Papa duras acusaciones contra el presidente venezolano. Crisis en Turquía. El gobierno amenaza con utilizar el ejército para detener las protestas y advierte sobre huelga. Y duelo por el campeonato de la NBA en momento crucial. Los Miami Heat tienen solo una opción por delante. Esto y mucho más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. Muy buenas noches, les saluda Karen Caballero. Bienvenidos a Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. El activista cubano Anger Antonio Blanco llegó hoy de visita a Miami. Estuvimos en el aeropuerto internacional de esta ciudad en el momento del arribo de este joven que afirma regresará a Cuba para seguir reclamando los derechos que le corresponden como cubano en su país. A sus 25 años de edad, Anger Antonio Blanco sabe muy bien lo que quiere para Cuba. Visualizo a Cuba como una Cuba alegre, jovial, una Cuba donde las calles no tengan tantos baches, empezando por ahí, una Cuba donde los jóvenes puedan estudiar y ejercer en un futuro lo que les gusta, lo que se tradúe, una Cuba donde haya plenitud de derechos para todos. El joven miembro de la UNPAC, la Unión Patriótica de Cuba, ha decidido ejercer su derecho de quedarse en su país para recuperarlo, reclamando los derechos que le corresponden como cubano. Pero en el año 2006, Anger Antonio pensaba diferente. De hecho, estuvo preso en la isla tras intentar escaparse en una embarcación. Estaba en el servicio militar obligatorio e intenté abandonar el país ilegalmente. Eso me costó seis años de prisión. En ese momento, Anger Antonio inició trámites de refugiado para irse a residir permanentemente en Estados Unidos. El trámite estaba prácticamente aprobado. Pero viendo el camino que están tomando las cosas en Cuba y viendo los logros que tiene la oposición en estos momentos que está obligando al régimen a cambiar, a ceder, pues pienso que es allá donde me toca estar y no fuera de la isla. Hoy llega a Estados Unidos, pero solo de visita. Pudo salir de Cuba legalmente y podrá regresar a residir en su país. Todo a raíz de la reforma migratoria cubana que entró en vigor el pasado 14 de enero. La reforma migratoria es algo cosmético, es algo que el régimen castrista ha tenido que hacer para limpiar su imagen. Porque ya es tanta presión internacional, es tanta presión desde dentro de la isla, toda la sociedad civil organizada que está exigiendo unos cambios y el régimen intenta lavarse la cara con la reforma migratoria. Anger Antonio llega a Miami tras visitar Polonia, país al que fue invitado junto a otros activistas cubanos por el Instituto Les Valesa. Vengo con muchas experiencias, que retornaré a Cuba con todos esos conocimientos y con todo lo que adquiere acá en Miami para convertir nuestra lucha en un puntal más preciso y más certero para luchar contra el régimen castrista. Ahora en Estados Unidos... Voy a prepararme un poco más, pasar algunos cursos en cuanto a audiovisuales, capacitación de derechos humanos, tácticas no violentas para implementarlo en mi lucha pacífica allá. Anger Antonio, que estará en Estados Unidos alrededor de poco más de un mes, resaltó que no considera a los cubanos que residen fuera de Cuba como exiliados, sino que todos los que viven dentro y los que viven fuera de la isla son un mismo pueblo. Estados Unidos y Cuba iniciarán mañana conversaciones para reanudar el servicio postal directo, confirmaron a Martí Noticias funcionarios estadounidenses. Ambos países no tienen ese servicio bilateral desde 1963. Según lo informado, diplomáticos estadounidenses y cubanos, junto con representantes de los servicios postales, se reunirán martes y miércoles en Washington para sostener conversaciones técnicas. La congresista cubano-americana Eliana Rosletinen reaccionó al respecto. Dijo que no hay razón para realizar esas conversaciones porque es el régimen castrista el que no ha cumplido con acuerdos previos y está, una vez más, manipulando a la administración estadounidense. La recién concluida zafra azucarera de Cuba hizo que esa industria volviera a tocar fondo al concluir con una producción que quedó 11% por debajo de lo previsto. Dos veteranos economistas manifestaron a Jorge Río Pedre lo que esto representa para la economía cubana. Se calcula extraoficialmente que la zafra azucarera cubana no rebasó el millón de toneladas de azúcar. Las pérdidas fueron millonarias y la producción fue menor que en 1895 cuando dio inicio la guerra de independencia de Cuba. Eso no tiene explicación. No tiene explicación. Porque yo te digo a ti que en el año 1902, con casi 3 millones de habitantes que tenía Cuba, producía 3 millones de toneladas de azúcar. Vaya, eso no tiene explicación. No hay incentivos para organizarse con eficiencia. Ese es el problema fundamental del socialismo cubano. O sea, el socialismo cubano es el más ineficiente. Todos han sido ineficientes. Pero el cubano parece ser el campeón de los ineficientes. En realidad, agrega Sanguinetti, el gobierno cubano no sabe lo que produce porque entre el subsidio y la indigestión ideológica pasa por alto la norma elemental del debe y del haber. En términos prácticos, lo que hizo el gobierno fue que distorsionó los sistemas de contabilidad de las empresas estatales, incluyendo todos los ingenios azucareros. Donde, por ejemplo, se contabilizaba el petróleo al costo del peso, como si el peso cubano valiera un dólar. Nuestros entrevistados señalan que el régimen cubano casi siempre se refiere a las toneladas de azúcar, pero no a cuánto cuesta producirlas, porque esto pondría en evidencia las pérdidas gigantescas de las zafras azucareras. Lo más triste de esto ahora, que dejan de producir 133.000 toneladas de azúcar, que está a 400 dólares la tonelada, tiene un incumplimiento de más de 50 millones de dólares, que estaban comprometidos con China, tiene que salir de Cuba a comprar 133.000 toneladas de azúcar a Brasil o a Colombia. Ese es Cuba. Jorge Río Pedre, Martín Noticias. Y del azúcar al turismo, un informe de la página digital Cuba Standard, especializada en la economía cubana, consideró que hubo poco flujo de turistas a la isla en el primer trimestre de este año, y apuntó que el mayor descenso incluye en especial a viajeros desde Estados Unidos. La revista, que tomó como base la información que proporciona la Oficina Nacional de Estadísticas de la isla, subraya que el turismo a Cuba ha ido en picada. Asegura que el descenso se inició a principios de este año y precisa que el número de visitantes en abril pasado fue de 274.000, 3,9% inferior a igual mes del año 2012, cuando estuvieron en Cuba 288.000 turistas. Llega el verano y con esta estación la alegría por el periodo vacacional, pero cuidado, que en esta época del año lamentablemente se registra un aumento de casos de enfermedades infectocontagiosas. Ricardo Quintana nos ha preparado una serie de dos trabajos sobre este tema. Está aquí con nosotros. ¿Qué nos trae Ricardo? Bienvenido. Bueno, ya tú lo dijiste, mucho calor, lluvias y mosquitos. Y bueno, hay un padecimiento que se transmite precisamente por la picada de ese insecto. Y de eso hablamos, del dengue. La enfermedad no es endémica. La epidemia de dengue hemorrágico del verano de 1981 ha quedado para la historia en Cuba y el continente americano. 10.000 casos diagnosticados, casi 200 muertos, niños y ancianos. Hubo miles de casos de enfermos y llegaron a morir 158 personas. De ellos 101 niños. Desde la década de 1970, Cuba ha sufrido durante la época de lluvias brotes regulares de dengue. Es importante conocer que es una enfermedad infectocontagiosa que se propaga por la picadura de la hembra del mosquito Aedes aegyptis, que adquirió el virus al ingerir la sangre de una persona con dengue. Y de esa forma entonces se transmite la enfermedad al picar a otras personas que a su vez caen enfermas, con lo que se produce la cadena de propagación. Los síntomas se manifiestan de diferentes maneras. Fiebre alta, que incluso se le denomina fiebre quebrantahuesos, malestar general, dolor de cabeza generalmente en la zona frontal, puede haber también dolor retroorbital, dolores osteomusculares y puede cursar de manera sintomática en otros casos, sin dar muchos síntomas. La mayoría de los focos de crianza de El Sancudo están en los hogares, así como cerca de basureros improvisados. Como los mosquitos pican sobre todo por la mañana y por la tarde, se debe procurar no exponerse al aire libre en estos horarios, sobre todo en épocas de epidemia que se producen generalmente en el verano y en el otoño. El gobierno cubano no suele comentar sobre el impacto del dengue en el país. Hoy la situación sanitaria parece agravar la propagación de esta enfermedad. Y eso pues disminuye la percepción del riesgo y complica mucho más el cuadro epidemiológico, porque las personas no tienen plena conciencia de los graves peligros que están atravesando. Muy importante que sepamos que para prevenir el dengue hay que conocer sus síntomas y estar atento a cualquier complicación porque puede ser mortal. Lo más importante para combatir el dengue es la vigilancia del vector. Por eso, entre otras medidas, se aconseja que Elimine los criaderos, entiéndase, recipientes que contienen agua estancada tanto en el interior como en el exterior de su casa. Mantenga cubiertos los recipientes para almacenar agua y no acumule envases vacíos en patios o azoteas como, por ejemplo, neumáticos y llantas. Recuerde que sin mosquito no hay dengue. Los medicamentos constituyen uno de los rubros más deficitarios en los establecimientos oficiales en Cuba. La escasez llega a ser crítica, tal y como lo muestran los testimonios de ciudadanos que viven en la isla en este informe que llega desde adentro. En Cuba, la población atraviesa una pésima situación con la carencia de medicamentos. Es común ir a consultarse a un puesto médico y estos te recetan medicamentos que no hay en las farmacias. El médico aún a ciegas te prescribe un medicamento a sabiendas que no lo hay en la farmacia. Niño, le mandaron duro alimine. Cuando fui a la farmacia no hay el medicamento, estaba en falta. Bueno que no hay el medicamento este aquí en la farmacia. ¿Cuál? Fumarato y fresco. ¿Qué tiene la niña? La hemoglobina un poquito baja. El especialista en traumatología Ramón Zamora Rodríguez refiere. Hay pacientes que requieren de ciertos tipos de medicamentos. Que cuando el paciente llega a la farmacia, pues entonces esos medicamentos no existen o están en falta. Si no tienen ellos un medicamento, ¿qué opciones le dan a ustedes para que resuelvan? Pero ahora mismo no hubo alcohol para el diabético premeditase. Al buscar las razones de por qué falta el medicamento en las farmacias, la población opina. El gobierno de aquí de Cuba es el culpable de todas las escaseces que tiene este país. Las donaciones que se hacen de Cuba para otros países influyen mucho. Como si en tu propio país hay carencia, tú vas a estar donando para otros. Eso es imposible. Pero lo que no pueden explicarse el cubano de a pie es por qué los medicamentos aparecen en las calles en el mercado negro. Esos medicamentos los adquirimos en la bolsa negra, en la calle. Las armaduras que cuestan 10 CUC, de 10 a 20 CUC, cosa cual la que no he podido adquirir puesto que mi salario no me da para eso. Los precios de los medicamentos en las calles ascienden a 30 pesos los pomos de vitamina C, las pomadas a 20 pesos, el paracetamor y la duralgina a 10 pesos el blister, todo en moneda nacional. Los antibióticos son los más caros comercializándose a 3 pesos en moneda convertibles, 75 pesos en moneda nacional. Hacemos ahora una pequeña pausa y al volver, el Papa Francisco recibe al presidente venezolano, pero también una carta del líder opositor Enrique Capriles. Y el gobierno turco lanza advertencia para detener las protestas y llamado a la huelga. Esto y mucho más al volver aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. El líder de la oposición en Venezuela, Enrique Capriles, envió una misiva al Papa Francisco, en la que acusa al gobierno que encabeza a Nicolás Maduro de violar los derechos humanos y los principios democráticos. Capriles manifestó en su carta que los venezolanos sufren reiteradas violaciones de sus garantías individuales, sin que los órganos de poder público instituidos para garantizar y proteger dichos derechos actúen, sino que más bien, muy frecuentemente, obren como protagonistas de la transgresión. La misiva fue enviada el fin de semana al pontífice que este lunes recibió a Nicolás Maduro en audiencia privada. Y en Brasil, las protestas continúan marcando el encuentro futbolístico Copa Confederaciones que se inició el sábado en el gigante suramericano. Miles de personas están participando en estas demostraciones que rechazan el destino de fondos públicos para la realización del torneo internacional. Los manifestantes corearon consignas en las que reclamaban que los mencionados fondos sean dedicados a programas de salud y educación y evitar las expropiaciones que, según denuncias, han dejado en la calle a 50.000 personas. Fuerzas policiales lanzaron gases lacrimógenos contra grupos que trataron de acercarse al estadio, lo que ocasionó varios heridos. Y cambio de tema, en Turquía, el gobierno que encabeza Tayyip Erdogan declaró ilegal una huelga nacional convocada hoy por los sindicatos de ese país y advirtió que quienes se sumen al paro enfrentarán consecuencias legales. El Ministerio del Interior comunicó por su parte que empleará el ejército si es necesario para poner fin a semanas de protestas. José Luis Ramos tiene más detalles sobre esta situación. Las calles cercanas a Taksim en Estambul siguen siendo un hervidero de manifestantes. Muchos intentaron llegar hasta la plaza rodeada por las brigadas antidisturbios. Cumpliendo las órdenes del primer ministro, la policía desalojó también el parque Hexi a poca distancia y los enfrentamientos se recrudecieron. Por su parte, las protestas en Ankara han sido violentas. Las calles de la capital turca volvieron a convertirse un día más en un campo de batalla donde los cañones de agua, los gases lacrimógenos y el empleo de balas de goma intentan disuadir a miles de manifestantes. Suman ya más de dos semanas de protestas en la que el sentimiento de los turcos está muy dividido. Miles de seguidores de Erdogan reafirmaron su apoyo al jefe de gobierno. El primer ministro sigue lanzando acusaciones contra los manifestantes opositores a los que ha calificado de terroristas. Erdogan ha pretendido asimismo defenderse de las acusaciones por la represión ejercida por los agentes antimotines. El saldo hasta ahora, cuatro muertos, miles de heridos y cientos de detenidos. Para Martín Noticias, José Luisa Ramos. A todas estas, el jefe de la Asociación Médica Turca denunció que ocho médicos y enfermeros fueron arrestados en Estambul tras brindar primeros auxilios a manifestantes que resultaron heridos cuando las brigadas antimotines arremetieron contra ellos. Y en Siria, una gran explosión sacudió un importante aeropuerto en el oeste de Damasco, un hecho que la televisión estatal calificó de atentado terrorista. Grupos de activistas dijeron que la detonación en el aeropuerto de Mese fue causada por un carro bomba en un puesto de control en las afueras de la instalación. Esta terminal aérea es considerada uno de los principales centros para la distribución de suministros militares del gobierno y es utilizada además como barrera entre los suburbios controlados por rebeldes y el centro de la capital siria. Una última pausa y al volver, el Miami Heat marcha bajo gran presión a su próximo juego con los Spurs de San Antonio. Y vamos a un restaurante de Nueva York que abrió sus puestas hace un siglo, justo a las puertas de la Primera Guerra Mundial. Estoy mucho más aquí al volver. En Antena Live, tu conexión al mundo. Tiempo de los deportes. Resulta que el Miami Heat y los Spurs de San Antonio sostendrán mañana su sexto partido en Miami luego de la derrota que la galaxia caliente sufrió a manos de sus contrincantes el domingo en esta serie por el título de campeón de la NBA. Los Spurs están dominando al Heat al haber triunfado en tres de cinco juegos. El del domingo con anotación de 114 puntos sobre 104. Aunque LeBron James y Brian DeWade aportaron 25 puntos cada uno que los dejaron como los líderes del ataque del Heat, el seleccionado de Miami tuvo todo el tiempo un marcador adverso. En total son siete los enfrentamientos, por lo que el vencedor será el equipo que primero acumule cuatro victorias. Ya veremos. Y el cubano Yaciel Puig puso su nota brillante en el enfrentamiento entre su equipo, los Dodgers de Los Ángeles, contra los Piratas de Pittsburgh. Pese a que los Dodgers perdieron tres carreras contra seis de los Piratas, Puig se puso una vez más en el centro de la atención de la fanaticada y la prensa deportiva con su primera carrera robada desde que está jugando para el equipo angelino. Además, el joven pelotero cubano anotó otra carrera. Todo un talento. Bueno, y este fin de semana tuvo lugar el Grand Prix de Judo que cada año se celebra en la ciudad de Miami. Y como ya es costumbre, varios atletas cubanos viajaron hasta el sur de la Florida para tomar parte de este evento. Bobby Salamanca Jr. nos trae los detalles. El judo cubano se fue con un tercer lugar por países del Grand Prix, guiados por las medallas de oro de Janet Bermoy en 50 kilogramos y Ashley González en 90 kilos. Esta es la tercera vez que participo en este torneo aquí en Miami. Bueno, esta competencia nos sirve de preparación al mundial que es en Brasil. El equipo femenino cubano quedó en la segunda posición, debajo de Francia, al sumar un título, una de plata y dos medallas de bronce. La primera vez que vengo a Miami. Es una experiencia muy grande y participar en este torneo que también me da puntuación para llegar a la Olimpiada y seguir mejorando y con mi gente. Pero tan relevante como los triunfos sobre el tatami fueron las palabras del entrenador femenino, el legendario Ronaldo Beitia, quien señaló Martín Noticias, que han recibido un gran apoyo de los cubanos que residen en Miami. Al hablar sobre los cambios en la política migratoria en la isla, el preparador afirmó que todos los cubanos son hermanos. Y no ver a algún cubano que haya querido emigrar como un enemigo, sino un hermano cubano. En el certamen masculino, los cubanos se fueron con la cuarta posición, superados por Rusia, Mongolia y Gran Bretaña en ese orden. El preparador físico de los varones, Justo Noda, también resaltó la acogida que tuvieron por parte de los aficionados cubanos de Miami. Nosotros hemos ido a muchos lugares del mundo, no solamente aquí, a muchos lugares, hemos encontrado cubanos y siempre nos apoya en la competencia. Si ves aquí y pones la cámara cuando va a un cubano, hay más cubanos aquí, posiblemente apoyando a los atletas cubanos que en el mismo Cuba. Noda también se expresó a favor de respetar las decisiones de los atletas cubanos cuando determinan continuar sus carreras afuera de la isla. Hacemos deporte, respetamos las decisiones personales de cada persona, yo creo que eso es lo mejor. Simplemente desearle lo mejor y cada cual tiene el mirar la vida a su manera. Aún está por verse el resultado que puede obtener el judo cubano en el campeonato mundial de Brasil en agosto próximo. Sin embargo, es evidente que algo está cambiando en las mentes de quienes dirigen el deporte en la isla. Bobby Salamanca Jr., Deportes Martí Noticias. Bueno, figura que aproximadamente 1.500 personas diarias al año, multiplica por 365 días por 31 años. A pesar del nombre Oyster Bar, Bar de Ostras, durante los primeros 61 años de existencia, el restaurante no servía ni ostras ni mariscos. Hoy día esa es la especialidad de la casa y venden más de 10.000 ostras frescas al día. Si no están frescas después de 10.000 ostras diarias, wow. Todos los días, todas las mañanas, para abrir, tiene que haber 10.000 ostras aquí, si no, no podemos abrir. Servimos aproximadamente 10.000 ostras diarias y no sé cuántos galones y galones de sopa. Los techos diseñados por el arquitecto Rafael Gustavino, con tejas arqueadas comunes en la época de su construcción, son también parte de la atracción. Hay otros trabajos pequeños también en la ciudad de Nueva York, pero estos son los más importantes. Lo hizo Gustavino. El bar cuenta con clientes fijos que vienen diariamente, anualmente o simplemente, cada vez que pueden. Es el punto de encuentro, el Oyster Bar. ¿Dónde te encuentro? Uno viene de Sydney, otro viene de Alemania. ¿Dónde te encuentro? En el Oyster Bar. En 1999, el antiguo dueño le vendió el comercio a un grupo de empleados y aunque ninguno se identifica como dueño, trabajar en este lugar parece ser contagioso. Tengo 31 años en el Oyster Bar. Empecé en un cumpleaños, en mi cumpleaños, en el año 82, empecé trabajando en el Oyster Bar. Es una experiencia muy, muy dulce, muy linda, pero hay que ganársela porque este es un restaurante de mucho movimiento, un restaurante muy diverso, entonces hay que acoplarse y lo he logrado acoplarme y me encanta porque como es parte de Nueva York, me siento mejor, ¿no? Me siento parte de Nueva York también. Muchas gracias, Aquina Barroso, por ese reportaje de este restaurante que definitivamente es un hecho histórico. 100 años, señores, se dice fácil, pero definitivamente no lo son. Así es que felicidades para ellos y que sigan con muchos éxitos. Así concluye, amigos, esta edición de Antena Live. Recuerde que usted puede ver Televisión Martí las 24 horas al día en nuestra página web que aparece ahí en pantalla. Ya la ven, martinoticias.com, ahí estamos. Además, si quiere contactarnos y enviarnos imágenes o informaciones, puede hacerlo a través de esta dirección que también aparece en pantalla. A ver dónde está. Es martiantenalive.com. No apareció, pero yo se las digo de nuevo. martiantenalive.com. Ahí podemos comunicarnos. Hasta pronto. Noticias Caracol. Noticias Caracol. Noticias Caracol. Noticias Caracol. Noticias Caracol. Noticias Caracol. Noticias Caracol.